Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Viene Titán de la Siva Viene Titán, que todo lo tiene Viene Titán de la Siva Viene Titán, que todo lo tiene 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 ¿Qué es la hermosa de la vida? ¿Qué es la hermosa de la vida?